Presentamos, Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar Reciban un cordial saludo de nuestra Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Y de su Presidente Jorge Luis Rivero Larios Pues bien, en esta semana que termina Aducesar Atendiendo las orientaciones de nuestra Federación FECODE A través de la Circular 51 nos sumamos y participamos activamente en la Jornada Nacional de Movilización Realizada en el día de ayer Se desarrolló en Valledupar y en los municipios En correspondencia con las orientaciones de la Central Unitaria de Trabajadores Q Entre las razones para que nos movilizáramos fueron las siguientes El gobierno insiste en promover una reforma laboral y otra pensional que acabarán con los derechos laborales de los colombianos Además busca privatizar colpensiones Aducesar FECODE manifiesta su oposición a la creación del Holding Financiero Estatal Pues que es un riesgo para el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio El FOMAC Pero hay que decir que el gobierno incluyó en segundo debate del presupuesto para el 2020 Un artículo que le permite apropiar aproximadamente 970 mil millones de pesos De los recursos del FOMPEC Con ello afectaría las pensiones de los maestros Por eso estaremos en pie de lucha Acatando la orden de paro del 21 de noviembre De igual manera hemos venido gestionando Ante el ente territorial CESAR La expedición de la resolución de convocatoria de traslados ordinarios De igual manera con el municipio de Valledupar En el entendido de que a partir del 17 de octubre Deben estar publicadas las resoluciones que dan cuenta De los traslados, del proceso ordinario de traslados Para los docentes en carrera administrativa y docente Pues bien Pero de igual manera le hemos solicitado A la Secretaría de Educación Departamental Que notifique mediante los actos administrativos y concreto La resolución que da cuenta De el ascenso o de ubicación salarial Para aquellos docentes que aprobaron La SDF Tercera Corte Ya que el Decreto 1657 Da unos plazos perentorios Los cuales ya están vencidos Por eso le hemos solicitado A la Secretaría de Educación Que notifique a los docentes que aprobaron La SDF Tercera Corte Pero de igual manera A los docentes que aprobaron Los cursos de formación De la Segunda Corte Por otro lado Tenemos una reunión el día miércoles Con la Secretaría de Educación Departamental Para coordinar Y definir El calendario escolar 2020 Esperamos consensuar Una propuesta que lleva A ducesar Pero de igual manera Lo haremos Con el municipio de Valle del Parco Por último La Junta Directiva Se ha venido reuniendo Con los prestadores de la salud Es decir La Fundación Médico Preventiva Donde le estamos exigiendo Que se mejore el servicio La entrega de medicamentos Cita con especialistas Remisión con las cirugías Todo ese proceso Le estamos haciendo seguimiento Pero seguimos exigiendo Un servicio de salud digno Para los maestros Y nuestras familias Que tengan un buen resto del día A ducesar Vela por la defensa De los docentes Les presentamos A nuestro invitado especial Muy buenos días Para la mala audiencia Para toda la mesa de trabajo Encantado de estar acá Como siempre Siento este su programa La casa de todo el magisterio Muy bien Muy contento Satisfecho Considero que hemos hecho Junto con el equipo de trabajo Una campaña digna Una campaña decente Una campaña con propuestas serias Que lo que busca Más allá de cualquier otra consideración Es materializar Los derechos fundamentales De cada hombre y mujer En el territorio Del municipio de Valle de Uparro ¿Qué experiencia le ha dejado Doctor Arayín Jiménez Esta campaña a usted Por primera vez Que se lanza A la alcaldía de Uparro Que lo que más nos falta A los seres humanos En muchas ocasiones Es la capacidad De pensar Decir Sentir Y hacer Siempre en el mismo camino Pienso que en la medida En que nosotros Seamos consistentes Frente a una meta Y un propósito Es cuando podemos Producir las transformaciones Este es un proceso Social y político Que nos ha demostrado Que los sectores alternativos Aún tenemos que seguir madurando Para poder generar Esa transformación social Que todos esperamos La consistencia Es una necesidad Y una aspiración Que debemos tener todos Para cambiar y transformar ¿Qué vio Doctor Arayín Jiménez En las visitas Que usted realizó En los diferentes barrios Sectores Deprimidos de Uparro ¿Qué es lo que más le conmovió? La gente tiene Una gran necesidad de Estado Nuestro Estado Ha generado una sociedad Que la tiene excluida Y marginada Lo triste de esto Es que el Estado No tiene la capacidad De regular Para aquellos que Apoyados en una política Clientelista Siguen mintiéndole E imponiéndole a la gente Una forma de ver y sentir Mientras que el Estado No sea capaz De garantizar Que el voto sea autónomo Que el voto sea libre Que el voto sea independiente Y no regule La publicidad política Que es desmedida Que es abismal Que engaña y miente Las personas en los territorios Van a seguir teniendo necesidades Porque van a seguir siendo Llevados y cautivados Por falsos promeseros Que no tienen la capacidad Ni de gestión Ni administrativa Para cumplir cada una De esas promesas Politiqueras Que son las que tienen Sumido en este pueblo En una incapacidad total De poder transformar Una realidad La gente la está mintiendo Recordemos doctor Alain Las propuestas Principales Que usted tiene Para sus electores En estos últimos días De campaña Lo que hemos hecho Es que hemos puesto A circular en el municipio Valledupar Un periódico Que se llama Valledupar Tiene alternativas En ese periódico Está resumido Básicamente Que es lo que pretendemos Nosotros En el municipio Valledupar Y lo básico Y trascendental De esto Es que esta es una propuesta Que aspiramos A que sea materializada Este 27 de octubre Y podamos empezar A ejecutarla A partir del 1 de enero De 2020 Y ahí lo que resume Es la materialización De los derechos fundamentales Desde el territorio La salud Como un derecho fundamental La educación Como una herramienta Para la transformación Integral Que va a permitir La oportunidad Para los miles De hombres y mujeres De Valledupar Que en este momento Reclaman Un empleo digno Y decente También una propuesta De movilidad sostenible Y una ciudad Que se reconcilia Con el ambiente Con el agua Y con el bienestar A partir del ambiente sano Como un derecho fundamental ¿Qué opinión le merece La campaña Que adelantaron Los demás candidatos A la alcaldía De Valledupar Yo no escuché propuestas Yo aquí lo que vi Fueron sacos Y ríos de dinero Que las autoridades Civiles Que tenían la obligación De expresar Contener Y vigilar No sé dónde estaban Pero aquí Valledupar Se convirtió En un desmadre Perdón la expresión Pero es así Aquí no hubo control De ningún tipo A las campañas Que A lejos Se nota Que desbordaron Los topes financieros En Valledupar El topes financiero Para la alcaldía Es de 1400 millones De pesos Yo quisiera saber Qué es lo que van a consignar En esos libros contables En el instrumento Cuentas claras Esas dos candidatas Esas dos candidaturas Perdón Que han hecho Gastos onerosos Disuntuosos ¿Dónde sale ese dinero? ¿Cómo van a recuperar Ese dinero? Realmente Es que esa es la manera Como piensan administrar Decentemente Y eficientemente Un municipio Como el nuestro Con toda la precariedad Financiera Que tiene el municipio Con toda la situación De empeño Del municipio Que nos está dejando Esta administración Tras gastos suntuosos Durante estos cuatro años Y con casos terribles Que hemos visto Ahí está la plaza Alfonso López Que aún no la han terminado De entregar Y esa plaza Ya está teniendo Digamos que las carencias De una obra suntuosa Que no era necesario Hacerla Pero eso es lo que tenemos Unas campañas Que se gastaron Caudales de dinero Pero que realmente Aquí propuestas No hubo Propuestas No hubo Bueno doctor Me invito a que Usted Invite también A su vez A los oyentes De Anunciar Somos Todos Para que el próximo domingo Le acompañen A elegirlo Como alcalde de Ayupar Lo que le estamos diciendo A los hombres y mujeres Del municipio de Ayupar Es que Ayupar Vive una enfermedad Social Causada precisamente Por esa clase Política tradicional Aquí la clase Política tradicional Tiró una moneda Al cielo Y del cielo Bajaron dos candidatos Un candidato Que representa El continuismo De una administración Fracasada Y un candidato Que durante ocho años Le ha servido Al municipio Al departamento Pero que no ha dejado Ningún tipo De obra Fiaciente Ningún acuerdo Y ninguna ordenanza Ni cuando fue concejal Ni cuando fue diputado Entonces La invitación Son a los hombres Y mujeres libres Autónomos Independientes De Valle del Parque Y el Cesar Para que este 27 de octubre Tomen una votación Tomen una actitud Distinta en la urna Lideren un voto Independiente Lideren un voto Autónomo Liberen incluso Un voto rebelde Para que nosotros Los hombres y mujeres De Valle del Parque Le digamos Esta política tradicional Que tiene el municipio De Valle del Parque Y el departamento De Cesar Enfermo No más No vamos a seguir Siendo instrumentalizados Por ustedes Que no les sirven Al ciudadano Sino que se sirven Del ciudadano Basta ya De tantas promesas Incumplidas Tienen que entender Que los hombres Y mujeres de Valle del Parque Merecen respeto Y los procesos alternativos Este 27 de octubre Vamos a recuperar La dignidad Esa dignidad Que perdemos Cada vez que los gobernantes Tradicionales Se sirven de nosotros No materializan Nuestros derechos Fundamentales En el territorio Y limitan Y limitan El crecimiento Y el desarrollo Integral De los niños Niñas y adolescentes La propuesta La propuesta que tenemos Los sectores alternativos Es una propuesta Que queremos ejercer Con todos Lo que queremos hacer Es que el plan De desarrollo Lo aprobamos todos A través de un cabildo abierto El presupuesto Del municipio Y los proyectos De inversión Los aprobamos todos En unos cabildos abiertos Y de esa manera Le cortamos El hilo A la corrupción El hilo A la politiquería El hilo Al clientelismo Valle del Parque merece más El departamento Del Cesar Merece más Y nosotros Los procesos alternativos En las listas En las que estamos Y en los casos De la candidatura A Miguel de Alcaldía Y en el caso De la candidatura A la gobernación De Hugo Vázquez Estamos dispuestos A devolverle Al departamento Del Cesar Y al municipio De Valledupar La dignidad Que nos quitaron La política tradicional Que ahí tiene Dos candidatos Que hicieron cierre De campaña Asuntuoso Que paralizaron La ciudad Que dejaron Sin transporte Público El municipio De Valledupar Si esa es la manera Como lo hacen Siendo candidatos ¿Tú te imaginas Cómo lo van a hacer Cuando tengan Que administrar La cosa pública En el municipio De Valledupar Lo que nos espera Si ellos ganan Son cuatro años Terribles Por eso invito A los hombres Y mujeres A que este 27 de octubre Tengan un voto alternativo Un voto distinto Y recuperemos La dignidad perdida A causa De estas malas gestiones Aducesar Vela por la defensa De los docentes Bueno profesor Marmolejo Bastante satisfecho Con esta campaña Que ha sido Una campaña Supremamente Esforzada Tanto del equipo Del pueblo democrático Alternativo Como de la coalición Dignidad Vallenata Hemos cumplido La tarea De brindarle El mensaje A la ciudadanía Valledupar Que si hay Una alternativa Diferente Una alternativa No solamente En la alcaldía Sino también En el consejo Municipal A la ciudadanía De la ciudad Valledupar Hemos dicho Que tiene el poder De elegir A gente Que verdaderamente Los represente Y que represente La dignidad En la gestión Pública Y no más De estos concejales Que se quieren elegir En cuerpos Genos Luego de ser Inhabilitados Y destituidos Y que por lo menos Esta semana Solamente 3 de los 19 concejales De Valledupar Pudieron ir A trabajar tranquilamente Y no simplemente A reportarse Para ser destituidos Le hemos dicho A la gente Que nosotros Vamos a continuar Peleando Luego de las elecciones Porque se viene Una suprema Una suprema Pelea nacional Contra el paquetazo De Duque Y que va a afectar Grandemente A Valledupar Porque Valledupar Es la ciudad De la costa Que más informalidad Tiene Y que una De las trazas Que le han pasado A los gremios Al gobierno Es que tiene Que aprobar Una política De salario mínimo Regional Que premie La productividad Y que castigue La improductividad Y que ahí Vamos a estar Nosotros Los vallenatos Que según Los cálculos Del mismo Fenalco Estaríamos Percibiendo De salario mínimo 431 mil pesos Y nosotros Queremos llegar Al consejo municipal Y vamos a llegar Al consejo municipal A combatir Desde el consejo Municipal Desde esa tribuna Esa política Que se viene Evidentemente Con las competencias Que tengamos Pero sabiendo Que vamos a poner Esa curul Al servicio De la pelea De la gente Vamos a pelearnos Una política Pública De reactivación Económica Que nos permita Palear esa situación Y que permita Crear un consejo Consultivo De reactivación Económica Conforme a lo que Propone nuestro Candidato a la alcaldía Que es un gran Acuerdo Municipal Para la reactivación Económica El empleo La formalidad Y seguramente El 27 de octubre Vamos a llegar Al consejo A hacer eso Es invitar A la gente A que nos acompañe Este 27 de octubre Marcando Dignidad Vallenata Y el número 2 Dignidad Vallenata Es el segundo En el tarjetón Del consejo La segunda casilla Va a aparecer El logo Del polo Que busquen El logo Del polo Y el logo De Colombia Humana Encerrado En un cuadro Morado Y ahí va a decir Dignidad Vallenata Y marque El número 2 Ese es el número Para que podamos Ser todos Por Vallenumar Los últimos Acontecimientos En materia educativa Son presentadas Por un directivo De FECODE Estoy invitando A todo el pueblo Vallenato A los estudiantes A los trabajadores A las damas de casa A que Elijamos Los ediles Del polo Democrático Alternativo El próximo 27 de octubre Tenemos un grupo De jóvenes Que se han caracterizado Por estar al frente De las luchas En la defensa De la educación Pública En la defensa De la Universidad Popular del Cesar Para garantizar Una educación Gratuita Científica De calidad Para todos Y todos Los jóvenes Y niños De Valledupar Y de Colombia Estos jóvenes A los que me estoy Refiriendo Tienen En las diferentes Comunas Los siguientes Nombres Carla Guerra En la comuna 6 Con el número 81 Eudis de León En la comuna 4 Con el número 83 Maudit Parejo En la comuna 3 Con el número 83 Y Leidy Garzón En la comuna 5 Con el número 82 La invitación Se las estoy haciendo Como Victoria Avendaño Pedroso Miembro del Comité Ejecutivo De FECODE Quien Como maestra De Valledupar Y del departamento Del Cesar Soy testigo De las luchas Que estos jóvenes Han venido Adelantando De manera permanente En defensa De la educación Pública Música